El expresidente de la República, Álvaro Colón, quien falleció ayer a sus 71 años, será despedido hoy por sus familiares y amigos. Colón, quien llegó a la presidencia de la mano de la Unidad Nacional de la Esperanza y gobernó de 2008 a 2012, basó su administración en los programas sociales. El exmandatario se encontraba procesado en un supuesto fraude en el caso transurbano y en 2021 fue sancionado por Estados Unidos por presunta corrupción. Desde las 0 horas del pasado 21 de enero, el Tribunal Supremo Electoral ha recibido los expedientes para inscribir a los binomios presidenciales de los partidos Valor Unionista, UNE, Azul, Cabal, Todos, Vamos, Humanista, Republicano, Podemos, MLP y PIN. El precandidato a la vicepresidencia del MLP, Jordán Rodas, señaló que con la denuncia presentada en su contra se busca criminalizarlo para impedir su participación.